Continuamente te quiero Tras las cumbres de tu amor me he visto vivo Cobijado en el vientre que tú llevas En la brisa que desatas voy nadando Avanzando por los días de mi vida Continuamente sin recelos esa vida Se convierte más en vientre Más me apega a ti el sueño que nos guía La ternura de tu cuerpo Cada día es costumbre quizá Y es cariño, es el hábito del beso y del amor Cada día y cada noche estás tú Y esa es mi vida, esa sí Eres mi vida, más mi vida Más vida Más vida Avanzando por los días de mi vida Continuamente sin recelos esa vida Se convierte más en vientre, más me apega a ti Y el sueño que nos guía Y el sueño que nos guía La ternura de tu cuerpo Eres mi vida, más mi vida, más mi vida Gracias por ver el video